¡Hola, Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev, lección 8 del curso de Swift para principiantes. Hoy vamos a conocer qué son los opcionales. Un concepto que no tenemos en todos los lenguajes, pero que por fortuna en Swift sí, y que gracias a las funcionalidades que nos va a aportar vamos a conseguir que nuestro código sea mucho más seguro. ¿Preparados para comenzar esta nueva clase? Pues... ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a esta nueva lección 8. Ya sabéis, si no habéis visto alguna de las anteriores, pincha por aquí arriba para comenzar desde atrás, ya que lo que hacemos poco a poco es ir aumentando conceptos. Y debemos tener claro lo que hemos aprendido en los vídeos anteriores. Si de verdad esta serie te parece útil, ya sabes, enséñame tu dedo de espaciar hacia arriba, déjale un like al vídeo y suscríbete para demostrarme que estás interesado en que continúe con estos vídeos. Por supuesto, si tienes cualquier duda o sugerencia, déjala en comentarios. Y ahora sí, comencemos a hablar de los opcionales, la lección que ocupa el vídeo de hoy. Los opcionales es un mecanismo que nos proporciona Swift para utilizar en situaciones donde un valor puede estar ausente, es decir, donde un valor puede llegar a ser nulo. Un opcional siempre nos va a representar dos posibilidades, el posible acceso a un valor no nulo o un nulo. ¿Por qué digo el posible acceso a un valor no nulo? Porque nosotros siempre tendremos que comprobar de forma consciente que de verdad hay un valor no nulo. Gracias a esto, nuestro código será mucho más seguro, ya que evitaremos el famoso error que existe en muchos lenguajes de programación relacionado con que un puntero es nulo, con el llamado null pointer exceptio. No os preocupéis si no lo entendéis, vamos a entrar ahora mismo a Xcode y comprobar cómo funcionan los opcionales desde código Swift. Es como mejor vamos a ver su comportamiento. Así que como siempre abrimos Xcode, nuestro proyecto Swift para principiantes, proyecto en el que he creado una nueva página llamada opcionales y el que he anotado con este comentario que dice opcionales. Y vamos a ver muy rápidamente cómo funcionan los opcionales. Imaginemos que nosotros tenemos una cadena de texto, una cadena de texto que le voy a llamar myString y que va a tener el valor, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Al estar entre comillas estamos con una cadena de texto, no tiene por qué ser un número. Imaginemos que ahora queremos transformar nuestra cadena de texto en un número. Por ejemplo, vamos a crear una constante que se llame myInt, por myInteger. ¿Cómo transformamos una cadena de texto en un entero? Simplemente con la palabra reservada int y entre paréntesis le pasamos nuestra cadena de texto, myString. Y ahora vamos a pensar, ¿podremos transformar la cadena de texto 1, 2, 3, 4, 5 en un número entero? Lo lógico es que sí, ya que esta cadena de texto únicamente tiene números. Si nosotros ejecutamos el programa, vemos que nuestra cadena de texto, entre comillas, se ha transformado en un número entero, en el número entero 12.345. Vamos a imprimir este entero. Escribimos la palabra print y le pasamos nuestro entero. myInt dice que es un entero pero con una interrogación. En el momento que tenemos una interrogación estamos ante un valor opcional. Esta es la forma en la que nos lo va a representar Swift. Siempre que estemos ante una variable o una constante con una interrogante, quiere decir que esa variable o esa constante puede tener un valor o puede ser nulo. Vamos a imprimirlo y vamos a ejecutar nuestro programa. ¿Y qué vemos por consola? Vemos que myInt se corresponde con optional y el número. ¿Por qué al imprimir por consola aparece la palabra optional? Porque como os he dicho, nuestra constante myInt, en el momento que intentamos transformar una cadena de texto a entero, esta transformación int nos va a devolver un número opcional con un valor en caso de que la transformación se pueda realizar o un nulo en caso de que la transformación no se pueda realizar. Con lo cual nos está devolviendo un opcional. Como os he dicho al principio del tutorial, una variable o una constante opcional siempre nos va a devolver la posibilidad de acceder a un valor no nulo o acceder a un nulo. Aquí nos está dando la posibilidad de acceder a un valor no nulo, el valor 12.345. Vamos a cambiar rápidamente nuestra cadena de texto, por ejemplo, por el texto moreDev y vamos a ejecutar de nuevo. ¿Qué nos está retornando ahora? Un nulo. ¿Por qué? Porque el opcional también puede ser nulo. Nuestro programa no ha fallado porque la transformación int con una cadena de texto puede devolver este valor opcional, lo que nos va a asegurar que nuestra ejecución no falle, ya que siempre contemplamos la posibilidad de que exista valor o de que no exista. Swift nos está regalando la posibilidad de que nuestro programa sea muy seguro. Vamos a dejarlo como estaba y vamos a seguir hablando de los opcionales. Como estábamos viendo, al imprimir nuestro número entero, nos decía que tenemos un opcional. Un opcional que en este caso sí que tiene un valor, pero si nosotros quisiéramos transformar con este entero, tendríamos que acceder al valor del opcional. No nos llegaría con trabajar con myint, ya que Swift nos está indicando que al tratarse de un opcional, este valor puede ser nulo. Así que de forma consciente nos tendremos que asegurar que este valor no es nulo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Por ejemplo, con un if. Comprobando algo tan fácil como si mi número entero es distinto de nulo, aquí podré trabajar con él. Por ejemplo, a mi número entero le voy a sumar 10. Pero vemos lo que nos dice Swift. Aunque yo lo he comprobado aquí y yo estoy seguro de que mi número entero sí que tiene valor, porque ha entrado dentro de este if, Swift nos está diciendo que en realidad aún no puede operar con él. Porque la constante myint, al estar definida como opcional, debemos acceder conscientemente a su valor. Deberemos realizar lo que se llama un desempaquetamiento opcional. Vamos a anotarlo aquí. ¿Cómo accederemos al valor real de un opcional? Pues es muy fácil. Siempre que estemos ante un opcional y estemos seguros de que su valor no es nulo, como es en este caso ya que lo estamos comprobando con un if, simplemente a nuestra variable constante opcional le tendremos que añadir un signo de admiración. En este momento ya no estaremos ante un opcional, estaremos en este caso ante un entero. Ya desaparece el aviso de Xcode y si nosotros ejecutamos nuestro programa, vemos que en la primera impresión tenemos un opcional, pero en esta segunda ya tenemos un número entero. El número entero correspondiente a 12.345 más 10, que sería 12.355, como tenemos en esta línea. Ya no aparece la palabra opcional, porque en realidad ya no estamos ante un opcional en el momento que hemos colocado la admiración. ¿Pero qué pasaría si colocáramos la admiración en este primer print? En realidad no pasaría nada, porque en este punto el valor tampoco es nulo. Aquí tenemos 12.345. Nuestro programa no fallaría, pero en realidad solo debemos desempaquetar nuestra variable o constante opcional cuando estamos seguros de que el valor no es nulo. Vamos a volver a la cadena de texto que teníamos antes, a Mouredep. Ahora sabemos que esa transformación de una cadena de texto en entero va a ser nulo. Vamos a conseguir que nuestro programa falle. Aquí tenemos un error. Un error que nos dice que se ha encontrado un nulo cuando lo intentábamos desempaquetar. Vamos a quitar el signo de admiración y vamos a ejecutar de nuevo. Vemos que no tenemos error, ya que aquí lo estamos imprimiendo sin la admiración, es decir, tenemos un valor nulo, y este bloque if nos está ejecutando, ya que el valor es nulo. Nuestro programa es totalmente seguro, aunque tengamos un nulo. Vamos a seguir. Aquí vimos que esta operación de transformación nos devolvía un opcional, pero ¿cómo podemos definir nosotros un opcional? Es muy fácil. Vamos a anotar este bloque como definición de opcionales y vamos a crear, por ejemplo, una variable. Una variable que también sea una cadena de texto. Le vamos a llamar, por ejemplo, my new string, ya que ya tenemos una constante que se llama my string, así que le tenemos que dar un nombre diferente. Esta variable va a ser de tipo string, con lo cual lo indicamos escribiendo dos puntos y la palabra string. ¿Y cómo hacemos que esta variable sea opcional? Pues en vez de definir la variable únicamente como string, vamos a definir la variable con string y un signo de interrogación. Así, ya estamos indicando que nuestra variable my new string puede ser nula o contener un acceso a un valor. Si nosotros imprimimos my new string y ejecutamos nuestro programa, veremos que tenemos un nuevo nulo, un nuevo nulo asociado a my new string, ya que en realidad no le hemos dado ningún valor. Si más adelante nosotros accediéramos a my new string y le diéramos un valor, por ejemplo, suscríbete, y a continuación lo imprimimos. Vemos que primero tenemos un nulo, que es esta impresión de my new string cuando aún no tiene un valor, y a continuación, en el momento que lo volvemos a imprimir, tenemos de nuevo un opcional con un posible valor que es suscríbete. Como ya hemos dicho, para acceder al valor de un opcional tenemos que comprobar que no es nulo. Y dentro podemos realizar su desempaquetado con la admiración, para así imprimir directamente una cadena de texto con el valor suscríbete. Realizando este desempaquetado, que en realidad en Swift llamaremos desempaquetado forzoso, porque estamos forzando a que una variable o una constante no sea nula. Solo que en realidad estamos comprobando con el if que en realidad el valor no sea nulo. Pero para realizar el desempaquetado de un valor opcional, en Swift tenemos lo que se llama optional chaining, lo que traduciremos como enlace opcional. Esta es la manera correcta, la manera elegante, en la que tendremos que acceder a opcionales, a valores no nulos, en Swift. Y podremos evitar esta comprobación de nulos y el desempaquetado forzoso consiguiente. ¿Cómo realizaremos un enlace opcional? También lo haremos con if, pero utilizando las palabras reservadas if y a continuación let. Después de let tendremos que darle un nombre a nuestra variable en caso de que sea no nula. Por ejemplo, voy a llamar myNoNilString, es decir, mi string no nulo. A continuación escribiremos el símbolo igual. Y por último, la variable constante que queremos comprobar que no es nula. En este caso, myNoString. Hecho esto, abriremos y cerraremos llaves. Y dentro, ya podremos imprimir, por ejemplo, myNoNilString. ¿Cuánto se ejecutará este bloque de código? Se va a ejecutar únicamente cuando myNoString no sea nulo. Y el valor no nulo va a quedar guardado y desempaquetado, que es lo importante del enlace opcional, en myNoNilString. Vamos a imprimir, vemos como de nuevo tenemos suscríbete y no hemos tenido que utilizar el desempaquetado forzoso, ya que este bloque únicamente se ejecuta cuando no sea nulo, igual que este if, pero haciendo un paso más. El paso de ya desempaquetar esta variable constante cuando no sea nulo y almacenar ese nuevo valor en esta constante. Esta es una forma mucho más elegante y es la forma correcta en la que tenemos que acceder a valores no nulos. Por supuesto, siempre que tenemos un if, tanto en este caso como en este, podremos crear su else, tanto aquí como aquí. Si en el else accedemos a myNoString, lo que sabemos es que en ambos casos se va a ejecutar este bloque else cuando myNoString sea nulo. Y por supuesto, en el enlace opcional ya no podremos acceder a myNoNilString, ya que el scope, el rango de actuación de esta constante es únicamente cuando no sea nula. Este es un mecanismo que deberemos tener muy presente, ya que nuestro código, siempre que estemos ante una variable o constante que pueda tomar el valor nulo, lo deberemos hacer mediante opcionales. Nuestro código de esta forma quedará blindado y evitaremos posibles errores. Eso sí, no siempre tendremos que definir todo como opcional. Si de verdad estamos muy seguros de que una variable o una constante va a tener un valor que no sea nulo, no es necesario que definamos ese objeto con una interrogante. Lo podremos definir como lo hicimos hasta ahora. Y hasta aquí esta lección 8. Ya sabéis, si os ha gustado, la forma más rápida de demostrármelo es dejando un like en el vídeo. También te agradecería que si estás interesado en estos tutoriales me los dejes en comentarios y te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te notifique. También recuerda que puedes encontrarme fuera de YouTube en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba Mouredev o en mi página web mouredev.com Nos vemos muy pronto en un nuevo tutorial. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. ¡Hasta otra, Hackermen!